Me acabo de enterar de una nueva relación. ¿Sí? Sí. Ay, qué cosa. Sí, entre dos. Seguimos en Chica al Día y ahora con los chismes de la telaraña. Agárrate, mi Pedro Padilla, porque este chisme es muy fuerte. Agárrate de la telaraña, agarra la aguja y empieza a tejer. Aquí estoy. Porque este chisme de Corina Smith está que arde literalmente. A la cantante Corina y sus amigos, mi Pedro Padilla, les dio ahora por empezar con unos nuevos jueguitos a través de las redes sociales. No sé hasta qué punto es juego. Bueno, ahí está. La cantante Corina Smith y a sus amigos les dio por practicar un extraño ritual, supuestamente, para bajarse la tensión mientras graban en el estudio. Yo sé que a lo mejor tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. No, yo sí lo entiendo porque vi el video. Ok, pero para quienes nos están viendo, están en sintonía de EBTV Miami, vamos a publicar qué fue este video y vean que es bastante extraño. Además que Corina lo publicó en sus historias de Instagram. Ahí está. No entiendo, ¿cómo se me va a quitar la tensión? Se me va a quitar. ¿Cómo? Respira. No entiendo. Es un placer. No. Es necesario. ¿Quieres cero? No, pero dejas cero. Ay, no, no. Espérate. Cero los ojos. Tranquil, díjate los ojos hacia abajo. ¿Ok? No, no, no. Vamos a proceder con una técnica de... Un procedimiento como tal. Este es un proceso mediante el cuadro y el módulo. ¿Estás lista? No, se lo colocaste todo. Sí, gritar. No, no, no. No, no. Se sentís más relajado. Un poco. No, no, no. Ah, no, no. Esto es bien raro lo que pasó hoy. No sé ni cómo explicarles en verdad No sé si esto está bien o está mal Pero raro si es Discuten Aquí vamos a proceder con grabar Por eso es que dicen Pedro Padilla Que a veces en ciertos momentos Hay que quitarle el teléfono a la gente O sacarlo de las redes sociales Porque yo realmente no entiendo Esta actitud a que se debe esto Y además que yo me atrevo a decir Que ella es una figura pública Que es ejemplo para muchos jóvenes Que siempre están pendientes de lo que hace De sus actividades, de sus conductas De cómo viste, qué hace Yo creo que esto es algo peligroso, sin sentido No entiendo qué fue lo que Corina pretendía hacer Bueno, yo lo primero que quiero hacer Es decirle a todos los seguidores de Corina Los fanáticos Que no lo hagan en casa No, no, los fanáticos Porque yo sé que después de decir lo que voy a decir Van a venir una ola de ataques A través de las cuentas De la señora Carly Ruiz De EBTV y por supuesto De Pedro Padilla Con esto que voy a decir Me voy a hacer responsable Y es Que no puedo entender Que una persona Sabiendo que el fuego Es peligroso Y que tiene Tantos seguidores Que son infantiles Haga este tipo De historias Que se convierten Prácticamente En algo Peligroso Cuidadoso Para los menores De edad A los que están Los chiquiticos de la casa Que están viendo las redes sociales Punto uno Punto dos Yo tendría que decir Que no puedo entender Por qué practicar Este tipo De actos Cuando No sabemos Qué tipo de incidentes Pueden ocurrir Por ejemplo Están en un estudio De grabación ¿Qué tal si hay algo Que pueda ser inflamable Que esté dentro De esa cabina Y que termine En una desgracia En una posible desgracia Todo esto comienza Porque Corina Decía Que se sentía Un poco estresada Porque estaba Grabando un tema En compañía De todas esas personas Que estaban allí Que posiblemente Eran productores O a lo mejor Eran escritores O alguno de ellos Lo iban a estar acompañando La historia es Que ella decía Que se sentía Un poco Cansada Agotada Por posiblemente Las horas que tenía En estudio O las giras Que ha hecho Y pidió Que le pusieran Unas piedras frías El juego comenzó Diciendo ¿Por qué no colocan Unas piedras En el microondas? Imagínate Hello Sabemos el tipo De riesgo Que podemos Que nos pueda Carrear eso Acto seguido Alguien consigue Unas velas En este estudio Y se lo hacen A Corina Corina se lo hace A esta niña En dos oportunidades Además colocando La candela Muy cerca Del cabello De la niña Si nos damos cuenta Y posteriormente Es cuando comienza El jugueteo Entre ellos Y dicen Que Carrizo Hacen unas velas En el estudio Y además Como empieza Todo el video El chico Que le estaba Colocando La vela Decía Esto es un placer O sea Realmente No entiendo nada O sea Lo como sadomasoquismo Yo creo Que Si existe Algún tipo De técnica De relajación Digamos Con La modalidad Caliente O frío Eso lo hace Un especialista No lo hacen Principiantes Amateur O Mucho menos Yo creo que ya esto Comenzó como una diversión O están logrando Hacer cosas virales En las redes sociales Para que todo el mundo comente Desviar un poquito La tensión De Neutron ¿Cómo es que se llama? Ay no Bueno no es que no lo quiero mencionar Porque es que Ya me han escrito tanto Por el tema De Neutron Por culpa de Neutron Neutro Jimmy Neutron Bueno Cambiamos de tema Y al parecer La relación De la hermosa Gaby Espino Con su actual pareja Va de viento En popa Y eso me encanta Porque esto fue luego De que se publicara Una foto En el que se le ve A ambos Compartiendo Con la familia De la actriz En la foto Están incluidos Bueno Su hermana Los hijos de Gaby Y yo le tuve la oportunidad De ver a Gaby Con su novio En la última entrega Del Sanjut Que fue el 6 de octubre El pasado sábado Y con Jaime Y realmente Luce enamorada ¿Sabes que? Que me encanta Como se miran Los dos La química que tienen Realmente Ella está feliz Y yo creo que Ella merecía Una relación así Que llegara a su vida Alguien que Fuese especial Espléndido con ella Que le hiciera sonreír Ella ha tenido Y aparte que el hombre Es bellísimo Ella ha tenido Personas especiales En su vida Y ella lo tiene que saber Comenzando desde Juan Alfonso Baptista Hasta este momento Con Jaime Mayor Han pasado Personas que han sido Muy especiales Que la han querido Que la han amado Y que han estado Ahí por ella Cada una de las relaciones Que Gaby ha tenido Han sido relaciones Verdaderamente Para apostar Por el bien Sencillamente No se han llevado Bien En el culmino De esta relación Y pues bueno Cada quien ha seguido Su camino En el caso también Como Cristóbal Lander Que es el papá De Oriana Ajá De Oriana Este Fíjate que Cristóbal Tiene una bonita relación Con Ensen Carlos Canela Que es el padre Del segundo hijo De Gaby Y Y de allí En adelante Si tú comienzas A preguntarle A cada una de las personas Que han sido parejas De Gaby Siempre llegan a un punto Es una mujer excepcional Y es una mujer Muy trabajadora Echa para adelante Como decimos A los criollos Y a veces ella Como que ha agarrado Las riendas De la relación Y ella Le gusta Estar En la formalidad De un noviazgo Vivir en pareja Es una mujer Muy estable Y lo más importante Y una vez Lo escuchaba Que ella decía Que ya estás En un punto Donde estás con tus hijos Y tu pareja Debe entender Lo que eres madre Que necesitas tiempo Y espacio Para tus hijos Integrarte a tus hijos Y quererlos Para que una relación Como esta pueda prosperar Incluso yo tuve La oportunidad De estar En Las Vegas Con premios Billboard A la música latina De este año 2018 Que fue en el mes De abril Si no me equivoco Y en ese momento Gaby ya salía Con Jaime Mayor Ya tenía Estos Digamos Estos Encuentros previos Antes que Lo presentara Ante la prensa Y sé que había viajado Que había estado En México Y que incluso Había tenido Como momentos Importantes De premiaciones Donde se habían visto Juntos Se habían sentado Habían compartido Pero no lo habían Compartido todo En este caso La manifestación De cariño Y ya ella Justo en Las Vegas En premios Billboard Tuvo la oportunidad Incluso de decirle A los medios de comunicación Si estoy saliendo Con alguien Yo le había preguntado Incluso por el tema Del corazón Y me dijo Bueno que más da Incluso por aquello Del famoso beso Y dijo Bueno que más da Yo creo que un beso Se le da a cualquiera Ahí está la foto Del evento Que tú estás hablando Que fue Premios Billboard A la música latina A la música latina Donde ella tuvo La conducción Ya algunos años anteriores Lo había hecho Y en esta oportunidad Hace público La relación Pero que rico Que nos desfilaron Por la alfombra Pero que rico Que hoy por hoy Una mujer como ella Que tiene el trabajo Con Yes You Can Con los labiales Que hace la telenovela Que tiene a dos hijos A su cargo Y que no conforme con eso Hace cualquier cantidad De obras benéficas Bueno hoy tiene la oportunidad También de estar Compartiendo su tiempo Con una persona Que se ve Que la ama Profundamente La apoya Y la respeta Hacemos una pausa Y al regreso Venimos con una serie Que se las trae No quiero ver Va a dar De que hablar Esta serie ¿Usted se imagina Una serie De Hugo Chávez Fría? A la vuelta A la vuelta Conocerán todos los detalles